¡Cáncer! Triunfo, victoria, reconocimiento, esa es la energía que vas a tener a tu favor, esa energía de luchar por lo que quieres y obtenerlo. Veo mucha determinación para ti durante este mes y veo también ese enfoque en tus metas, en las cosas que quieres y que vas a estar alcanzando grandes momentos importantes en tu vida. Es la carta del as de espadas, ese nuevo comienzo, esa victoria, ese triunfo. Estar del lado de la verdad. También escucho eso, vas a estar del lado de la verdad. Alguien podría estarte dando la razón o tú podrías estarle dando la razón a alguien también. Hay una verdad que va a ser importante para ti durante este mes. Sincerarte contigo misma, contigo mismo también va a ser importante y están todas estas energías a tu alrededor. Mira, si me están indicando, me están haciendo tus guías mucho el llamado a, digamos que esto que tiene este águila, los ojos tapados. Y me están indicando con eso de que hay situaciones a tu alrededor que no estabas viendo que ahora sí las vas a poder ver con realidad. Ahora sí las vas a poder ver con claridad. Hay algo que anteriormente o no veías o no querías ver, no querías aceptar, pero durante este mes sí logras tener esa aceptación y esa paz que la misma aceptación te va a traer por ende. Muy bien. En la casa número 2, las finanzas. Vamos a ver cómo vienen las finanzas para ti durante el mes de septiembre. Tenemos la carta del 3 de espadas. En este mazo, las espadas, si te fijas, no están atravesando el corazón. El corazón tiene una venda. Y con este el mensaje que yo recibo para ti es que en el mes de septiembre te recuperas financieramente. Habían situaciones de dificultad con respecto a las finanzas, con respecto al dinero, en donde tal vez, porque escucho de que no estabas recibiendo una paga justa. No estabas recibiendo un dinero justo, no estabas recibiendo una paga justa. Había algo que estaba siendo injusto en ti. Pero principalmente el mensaje que estoy recibiendo con las finanzas es de que te recuperas financieramente para haber ese momento de paz, de tranquilidad, ese momento de poder tener estabilidad y decir, ok, ya tengo asegurada, asegurado mis finanzas de aquí en adelante o por lo menos por los siguientes meses hasta que termine el año. Entonces está esa energía de si en estos momentos las situaciones no están económicamente siendo la mejor, eso va a cambiar. Pero también tienes que ir con la mente positiva de que las cosas van a cambiar. Aquí esto le está indicando las cartas. Y ustedes saben, los guerreros que han estado conmigo desde hace años, si aquí te sale algo no tan bueno, yo te lo digo. Yo te digo, hey, cuidado con esto, pero vamos a ver cómo se resuelve. Y aquí las finanzas te recuperas, te recuperas de un gasto financiero, te recuperas de un gasto que tal vez tuviste que hacer inesperado, de algún imprevisto del cual tuviste que sacar un dinero que tenías planeado, pensado para algo. En el mes de septiembre recuperas ese dinero que tuviste que utilizar para algún tipo de, entre comillas, y uso esta palabra muy suelta, así que no te aferres a la palabra, no te vayas a... Emergencia, ¿sabes? Tuviste que utilizar un dinero para una emergencia del cual no tenías previsto eso, eso ya pasó. Este mes lo recuperas, así que éxitos, pa'lante que tú puedes. En la casa número 3, la comunicación. Vamos a ver qué mensajes van a estar llegando a ti, o que es importante que tú sepas con respecto a tu comunicación. A ver, tenemos la carta del 8 de espadas. Y fíjate, esa venda una vez más en los ojos. Y con esto, escuché, apenas vi la carta, yo tengo que decirte, escuché perdón. Aquí hay perdón. Ya sea que tú perdonas a alguien, o ya sea que tú pides el perdón por algún tipo de injusticia, o por algún tipo de situación en la cual juzgaste mal a alguien, o te juzgaron mal a ti. ¿Sabes? Eso puede ir de aquí para allá y de allá para acá. Puede ser viceversa. Conecta con esto de la manera como resuene contigo. Y recuerda, esta lectura es para el mes de septiembre. Si estás viendo esto antes de septiembre o inicios de septiembre, tienes que darle chance a la lectura. ¡Que cuaje, oye, que cuaje! Bien, el 8 de espadas. En la comunicación es energía de perdonar y es energía de ayudar a alguien. También me están indicando de que alguien podría estar pidiendo tu ayuda o tú podrías estar pidiendo la ayuda de alguien. Pero esto tiene que ver con una persona que en un principio tal vez o alejaste, o juzgaste mal, o te juzgaron mal a ti. Y ahora es como que, bien, ¿sabes que tenías la razón? O tú tienes la razón o esa persona tiene la razón. Me pregunta si hay manera de que esto se solucione. Está positivo, sí. Me marca de que sí. De que esta situación se soluciona. Claro que sí. Pero aquí se habla acerca de esta ayuda. También podría estar tecnicando tú admitir de que, ¿sabes qué? Llegaste a un punto en el cual necesitas ayuda. Con lo que sea en tu vida. Y te va a corresponder entonces buscarla. Y va a estar ahí para ti. En la casa número 4 para el mes de septiembre, la familia. Y recuerda suscribirte, manténme al tanto en los comentarios. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se están manifestando? ¿Qué es lo que estás atrayendo a tu vida? Cuéntamelo todo ahí en los comentarios. Recuerda dejar tus corazoncitos, tus likes. La familia. Mira qué belleza. 10 de copas. Justamente, esta es la casa de la familia Kanser. Y mira esto. La familia feliz. Aquí reunida. Lo que tú denomines familia para ti, ¿eh? Y si tu familia son tus grupos de amigos, porque con tu familia biológica, ¿sabes? No tienes contacto. Lo que tú denomines familia para ti está bien. Ya que me está indicando un momento de armonía, un momento de tranquilidad, un momento también donde se podrían estar dando reuniones, invitaciones. Podrías estar teniendo actividades barbacoas con la familia. Me marca de una familia tranquila, de una familia feliz. De una familia en donde finalmente las cosas se empiezan a estabilizar, se empiezan a arreglar. Y fíjate, todo viene recuperación, todo viene ayuda, todo viene sanación, todo viene de que recuperas algo. Y ahora en la familia, tal vez eso que para ti es importante es el amor de la familia. Lo que tú denomines es tu familia. Y eso es lo que vas a estar recuperando. Para algunos puede ser algo monetario, para otros puede ser algo que tiene un gran valor para ti. Qué linda esta carta te debe a ti, tu familia, tus seres queridos, felices, tranquilos, reunidos. Como te indico puede ser un mes de invitaciones, de celebraciones, de encuentros con familiares o con seres queridos. Incluso personas que estaban a la distancia podrían volver a encontrarse. En la casa número 5, un mensaje para los que están solteros, en general, que sale para los solteros aquí. Tienes la carta del caballero de copas, alguien se va de fiesta. Aquí escucho, alguien anda de fiesta o alguien se va de fiesta. Cuidado con los excesos, eso sí me marca, tengo que indicarte. Cuidado con los excesos, de comida, de dulces, sabes, lo que conecte contigo. Pero principalmente escuché, septiembre va a ser un mes para los solteros bastante activo socialmente. En donde vas a tener invitaciones, en donde vas a estar saliendo, en donde vas a estar conociéndote con nuevas personas. Ojo, dije, conociéndote con nuevas personas, no dije que te vas a estar por ahí con nuevas personas. Conociéndote con nuevas personas, abriendo tu círculo de amistad, conectando con personas que tienen similares gustos, preferencias. Que van a estar conectando contigo como tu tribu. Y fíjate, mira, tienes la carta del 10 de copas en la familia, que también la familia pueden ser amigos. Y justamente aquí te está hablando de momentos de reuniones, de encuentros. Así que te marca de que es un mes en donde vas a dejar de sentirte sola, vas a dejar de sentirte solo. Y no estoy hablando únicamente en el aspecto romántico, porque hay mucha gente que está sola románticamente y están felices de la vida. Y eso está bien, eso está perfecto. Pero estoy hablando más que todo también para algunos de ustedes de esa compañía, de sentirte, sabes, como en un grupo de amigos. De sentirte en familia y eso viene para ti. Qué bueno. En la casa número 6, vamos a ver cuál es el mensaje para ti en el aspecto de la salud. Recuerda, esto solamente es como un llamadito de atención, una alerta que te dan tus guías. Esto no es un reemplazo de un diagnóstico. Siempre que tengas una situación de salud física o mental, atenderse con profesionales, con médicos. Eso yo sí, firme con eso. A ver, en la salud, casa 6. Entonces, en septiembre, que tienes que prestarle atención o estar atenta, atento. Te sale la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa es una energía de alta intuición. De que tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Tú conoces tus energías mejor que nadie. Y eso te está indicando entonces esa energía de esa situación de que en el aspecto de la salud, si tú reconoces tu cuerpo, si tú sabes cómo tu cuerpo se siente cuando le va a dar un resfriado, cuando se te están bajando las defensas, escúchalo. Porque tal vez tengas a alguien a tu alrededor que te digan, ay no, oye, si eso es la alergia que está dando, que todo el mundo está con alergia ahorita mismo. Si tú conoces tu cuerpo, el mensaje en la salud es, no hay nadie mejor que tú para identificar cuando hay algo que no está en sintonía en tu cuerpo que necesita ser revisado por un profesional. Entonces, confía en ti. Confía en tu instinto. Es lo que recibo principalmente en el aspecto de la salud para ti también. Bien, veo algo con las manos, tal vez algún tipo de molestia con las manos. Algunos de ustedes tal vez ya puede que tengan algún tipo de molestia con las manos. Recuerda, si ya estás en algún tipo de tratamiento o algo, o tienes algún procedimiento, todo va a estar bien. Confía en tus médicos. Y eso que vi de las manos, eso es alguien que ya sabe. No es que te va a pasar nada con las manos. Vamos, ¿ah? En la casa número 7. Y recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, puedes visitar mi página web, jtarot7.com. Ahí están las diferentes consultas privadas online grabadas que ofrezco. Y también tengo videollamada. Y puedes escoger las que más se ajuste a ti. Jtarot7.com para que recibas un mensaje de parte de tus guías. Y en la casa número 7, vamos a ver el mensaje para los que están en pareja. Parejas son todos aquellos que están en una relación. Los que están casados, los que están unidos, los que están saliendo con alguien. ¿Hay alguien por ahí? En la casa número 7 para la pareja, tienes la carta del 9 de bastos. Veo una pareja que va a estar durante este mes encontrando solución a ciertas dificultades. Con esta energía, aquí sí veo como que había ciertas diferencias. Vamos a decirlo así. Ciertos puntos de vista en los cuales ustedes anteriormente tal vez no habían tenido ciertas conversaciones. Algunos de ustedes tal vez han estado cambiando de punto de vista. Y van a estar en un mes de conversaciones. En un mes de tratar de arreglar la situación. De tratar de ambos estar una vez más en la misma página. Porque sí me está marcando que para algunos no están en la misma página, no están en la misma sintonía con respecto hacia dónde quieren ir. Más que todo me lo marca como una energía de hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro que tienen planeado como pareja? Y está como que tú tenías una idea de algo que tú quieres y la persona con la que estás o ha cambiado de opinión o tú has cambiado de opinión. O ahora que se han sentado a conversar se están dando cuenta de que hay ciertas cosas que se han dicho que no son exactamente las que tú has estado esperando. Entonces sí veo como que hubo un momento en la relación en la cual se desviaron los caminos y tú tiras para un lado y la pareja tira para el otro. Y el mes de septiembre es ese mes de sentarse a decir ok, ok, vamos a hablar de esto porque esto podría convertirse en una situación más adelante y necesitamos tener esta aclaración. Y todo se arregla conversando. Pero aquí va a haber como ese punto de ok, vamos a dejar de estar con las armas hacia afuera, ponerlas a un lado y vamos a conversar. Esas armas pueden ser las palabras. Y como me marca aquí la energía, el resultado va a ser positivo, va a ser tranquilo. Se va a llegar a un acuerdo, se va a llegar a una resolución. Esto también para algunas parejas, si ustedes están en algún tipo de proceso de conversaciones, de separaciones o conversaciones de divorcio. Eso es algo que ya están dando. Me está indicando de que se logra un acuerdo y un acuerdo que beneficia a ambos. Podría aplicar también de esa manera. Ahora, con esto, recuerda, esto es una guía de lo que viene para ti. Si tú estás en una relación y estás feliz de la vida, entonces no te preocupes por esto. Esto no es que te va a pasar que van a tener conflictos. No te preocupes por eso. Saca eso de tu pensamiento y seguimos con más. Si tu relación es maravillosa, felicidades. Que se mantenga ese nivel de comunicación entre ustedes dos. Vamos a la casa número ocho. Aquí yo te hablo de lo que ocultas, de lo que callas. Más de lo que ocultas es lo que callas, lo que sufres en silencio. A ver qué te sale, qué mensaje te sale aquí. Puede ser incluso algo que esté en tu subconsciente, que está allí presente y no te deja avanzar. Tenemos la carta del cinco de oros. Y esta es una energía en donde lo que callas es un temor a sentirte rechazada, rechazado. Un temor a el abandono. Hay cierta energía en donde podrías en algunas ocasiones callar o hacerte, como te marco acá, la que no ve o el que no ve una situación en tu vida para no quedarte sola o no quedarte solo. Y esto es un mensaje muy particular para algunas personas, que su temor es la soledad. Ahí está, el temor es la soledad. Y no pueden decirles que, claro, todo el mundo le teme la soledad. No, porque no todo el mundo le teme la soledad. Hay gente que es feliz de la vida en la soledad. Y que lo que le temen es a mucha gente a su alrededor. No temerle, pero prefieren mucha gente estar en su soledad. Pero aquí me marca que para algunos de ustedes lo que callas es ese temor a sentirte sola, a sentirte solo. Al abandono. Tal vez aquí ya, como eso está en tu subconsciente, eso es lo que callas, lo que tienes allí. Aquí hay cierta energía de situaciones de infancia que obviamente sí son importantes llegar a lograr trabajar. Pero me marca eso, esa energía de que callas esa situación y que algunas veces tal vez aguantas de más y puedes caer en cierta energía de complacer a otros, darles la razón a otros, para no generar conflicto. Y es algo en lo que vas a estar trabajando. Y vas a encontrar el balance para poder poner tus límites y que se vaya, que se tenga que ir y que llegue quien tenga que llegar. Lo vas a poder hacer. En la casa número 9, vamos a ver cuál es el mensaje para ti, cáncer, con los viajes. Tienen viajes para ti en el mes de septiembre y esos viajes pueden ser internos en tu país o pueden ser hacia otro lugar. Uy, tienes la carta de la emperatriz. Mira, escucho con esto de que hay alguien que va a estar dando a luz durante el mes de septiembre. Y esto podría ser un viaje que tú haces para visitar a una persona en tu vida, familia, amistad, que va a estar dando a luz. Tal vez esa es la reunión que estaba viendo. Aquí van a ser un nuevo bebé. Puede ser tuyo. Y si tú no, no está eso en tus planes, puede estar te indicando entonces de que vas a visitar a alguien que va a dar a luz o alguien te va a visitar a ti si eres tú quien va a estar dando a luz. O sea, con respecto a los viajes, aquí hay algún tipo de visita. Como te indico, puede ser tú que vas a ir a visitar a familiares que van a estar dando a luz. Tal vez ya es el bautizo o es el nacimiento y tú quieres estar presente. O si eres tú quien estás por dar a luz durante el mes de septiembre o cerca del mes de septiembre, van a venir a ti muchos seres queridos, muchos familiares a estar junto a ti en ese momento. Entonces el viaje tiene que ver con esto. Para algunos de ustedes, un mensaje muy, muy, muy particular. Podrías estar haciendo algún tipo de viaje hacia otra ciudad o hacia otro país en busca de ayuda médica para algún tipo de procedimiento como inseminación o algún tipo de tratamiento de fertilidad. Así, un tratamiento de fertilidad. Y por eso está la energía del viaje, porque podrías estar en eso. O algún viaje en relación con alguna adopción. Hay algo de eso que está marcado. Y fíjate, justamente en la salud tienes la carta de la sacerdotisa que tiene una energía similar, no es lo mismo, pero energía similar a esta carta de la emperatriz. ¿Ves? La energía femenina aquí en el centro, la energía femenina aquí en el centro. Por eso me lo marca tal vez para allá, para esa línea de inseminación, para esa línea de un embarazo. Que puede ser tuyo y si tú no quieres quedar, no está en tus planes, pues entonces puede ser de alguien que ya tú sabes que va a estar en embarazo, que va a estar dando noticia de embarazo. Muy bien. Felicidades. Si es el caso para ti o para tu ser querido. Vamos a ver en la casa número 10, en el aspecto profesional que viene para ti. Durante el mes de septiembre. Recuerda dejar tus likes, ayudarme compartiendo este video y conecta conmigo en mis redes sociales. Arrabajo tatarot7, estoy en todos lados. Si tú estés, ahí estoy, mando un mensaje. Vamos a hablar, salúdame, cuéntamelo todo. Puedo demorar un poquito a responder, igualmente aquí en los comentarios, pero ahí yo los chequeo. Tu profesión en el mes de septiembre. A ver, tenemos. La carta de la reina de copas. Y me llama mucho la atención esta energía divina femenina que igual aplica tanto para las mujeres como para los hombres, como para todo el mundo. No importa cómo te identifiques. Las energías, todos tenemos energía divina masculina y divina femenina. Aquí se está haciendo fuertemente presente que vas a estar conectando más con esa energía divina femenina. Y esta carta de la reina de copas, si me está hablando en el aspecto profesional, en donde vas a estar conectando con lo que te apasiona, conectando con algo que realmente te da felicidad en el ámbito del trabajo. Y me marca una energía de estar al mando, de estar en control. En el ámbito profesional viene un gran balance emocional para ti, donde vas a estar descubriendo eso que te va a llevar hasta el siguiente nivel profesionalmente. Algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de ascenso o avance en tu carrera. Algún tipo de bono, comisión, dinero extra que te podría estar llegando. Y eso explica por qué tienes esta carta del 3 de espadas donde recuperas financieramente algo que tú dabas por perdido. Qué bueno. En la casa número 11, tus amigos. A ver qué sale aquí. Tienes la carta del 5 de espadas. Y aquí con esto yo veo una energía en donde tú vas a estar dejando algunos amigos atrás. Eso de dejar estos amigos atrás podría ser referencia a que al momento de irte podrías irte de viaje, podrías estar cambiando de trabajo hacia algo mejor. Vas a estar dejando algunas amistades, algunas personas que se van a quedar atrás que no van a poder ir contigo hacia este nuevo paso. Y tal vez ahí está la energía en donde te vas a estar quitando la venda de los ojos y vas a estar viendo con una claridad una situación y saber qué personas pueden continuar contigo en este camino de la vida y quienes no. Poniendo ese límite a pesar del miedo a la soledad. Y te veo con esta carta con fuerza, con determinación saliendo hacia adelante quitando de tu camino quien tengas que quitar. Con mucho amor siempre pero sabes con esa energía de tú ponerte firme y ponerte primero. El ciclo que vas a estar cerrando una etapa que vas a estar cerrando y superando durante el mes de septiembre tenemos la carta de los enamorados. durante el mes de septiembre vas a estar venciendo esa energía de inseguridad esa energía de no estar con claridad en el aspecto de el amor o incluso amor propio. Esa energía en donde vas a estar sanando y cerrando el ciclo en el amor y principalmente lo veo valorándote y amándote. toda tu estima va a estar recuperándose. ¡Qué bueno! Y el mensaje de parte de tus guías para este mes de septiembre que es importante de parte de ellos que sepas tus guías los que están contigo. Recuperación. Oye toda la lectura desde que empezamos aquí recuperas recuperas un dinero que se perdió recuperas algo esto es sanación esto es recuperación y mira la carta que te sale tremenda confirmación cáncer recuperación para algunos de ustedes esto puede ser en el aspecto de la salud también que vas a estar recuperándote por hacer caso a tu intuición tremenda energía recuperación para ti va a ser muy muy importante me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios recuerda suscribirte y activar la campana te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz progreso y sobre todo abundancia infinita